Mi gente de CNS Noticias, hoy estoy aquí con un caballero que no necesita presentación, el maestro Miguel Morales La Voz. De verdad que bonito estar aquí con ustedes y creo que la oportunidad que me brindas ante todos los televidentes, ante todos mis seguidores, para mí es un gran placer. Maestro, usted siempre es bienvenido aquí a nuestra casa CNS Noticias. Yo creo que CNS Noticias es el canal nuestro, el canal vallenato, el canal de todos. Como ya muchos ya se dieron cuenta que lancé el abrebocas de esta producción musical con Omar Geles, está grabé con Omar Geles, con Víctor Rey Reyes, con Gabriel Chiché Mea, maestro, con Marco Bedoya y otros acordeoneros que son reconocidos. Y ya estamos preparando la salida del disco a mediados del mes de octubre. O sea, ya casi. Ya casi, ya estamos, hoy culminamos ya lo que es todo, hacemos mezcla y carátula y lanzamos para octubre ya el nuevo CD, Yo Soy La Voz. Hablamos de CD como se hablaba anteriormente. Claro, sí, porque hay que hacer unos CDs para los amigos, hay unos que los compran, todavía a mí me haces tanto. Lo importante es que ya estamos trabajando a base de lo digital, a base de lo que realmente requiere la juventud, requiere el avance de nuestra música vallenata. Y seguimos avanzando, hermano, con esa misma tecnología. Maestro, pues ya tuvimos a nuestra disposición la canción precisamente con la que se reencuentra con Omar Geles. ¿Qué otra canción, digamos, nos puede adelantar de este nuevo álbum que se viene pronto? Bueno, hay una canción, pues que de verdad no sabemos cuál lanzar, porque hay cuatro canciones muy hermosas y quiero dejarla más bien en incógnita. ¿Nos puede dar un pedacitico ahí de alguno ahí como para irnos ya familiarizando con el tono? Oiga, este hombre es tesoroño. Yo creo que es bonito decirle a la gente lo que uno quiere hacer y de verdad hay muchas canciones bonitas. Te amé con tanto sentimiento, te amé una tarde de abril, yo lloré a ti un pedacito. Oiga, empezó a cantar y enseguida me hace recordar a ese tiempo de que me puedas amar mi diosa humana. Sí, yo creo que el sentimiento de Miguel Morales va en la expresión sentimental que siempre suelta el alma, que suelta el corazón, con esa alegría, con lo que uno siente en las canciones y con lo que uno vive con la poesía hecha realidad en música. Maestro, una de esas canciones viejitas con las que nosotros siempre terminamos tomando. Yo no debí enamorarme, soy culpable que ahora sufra, ay, 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 que a veces llegue el olvido. Yo lo entiendo, no es tu culpa. Maestro, uno con sus canciones, las dedica para enamorar y también las dedica cuando está la tusa, cuando está el despecho. Bueno, yo creo que en las canciones de Miguel Morales se encuentra enamoramiento, despecho, alegría, sufrimiento y grandes historias bonitas como es la poesía vallenata. Así es, maestro, una de esas canciones precisamente con las que usted inició, cuando estaba con Los Diablitos, que fueron los pioneros, digamos, con este tipo de ritmo musical. Una de esas canciones que recuerde de ese tiempo y que siempre se lo... Claro, claro. No, 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 no me vayas a matar, porque yo no me quiero morir. Ay, hombre. Oiga, maestro, usted tiene su gente y no solamente la gente que lo escuchó en su momento, sino las nuevas generaciones también. Mira, es que hay un fenómeno musical el cual pues yo siempre que lo vengo viendo y lo vengo viviendo con los jóvenes, como te digo. Es un fenómeno llegar yo a un concierto y encontrar muchos jóvenes cantando mis canciones y de verdad pues tengo un mercado muy amplio a nivel nacional e internacional. De pronto en la costa toco poco porque no pagan lo que yo cobro y yo tengo un valor en el cual yo no... No es que no quiera regalarme, porque yo puedo regalarle a mi gente, a mis seguidores, algo gratis, a ellos. Pero si me van a buscar para un concierto y me van a ofrecer lo que realmente yo no merezco, pues yo no voy. Porque realmente yo tengo un mercado que me paga muy bien y que gracias a Dios no me falta trabajo. Que además, maestro, por su trayectoria usted merece su... Yo creo que las categorías van por etapas, ¿no? Y cada quien tiene su categoría y se da su categoría como artista. ¿Por qué yo no voy a Europa? Porque no me quieren pagar lo que yo cobro y tampoco quieren llevar mi grupo. Yo no voy a andar por 4 mil euros a Europa, un viaje tan largo y con cuatro personas allá, no sé. Entonces yo me doy mi prestigio, me doy el puesto que merezco. El que quiera verme en Europa, que me pague lo que yo cobro. Así es, el que quiera ver al maestro Miguel Morales en Europa, en Estados Unidos, donde sea, que le pague lo que él merece. Maestro, hay una canción precisamente que cantamos todos todavía, Otra Primavera. Y de tanto esperarla, se me entristecibe el alma, no he podido olvidarla, no, no he podido arrancarla. De a poquito, porque si sigo me toca corate. Oiga, maestro. Y no tengo para pagarle lo que merece. No, no, yo no cobro de esta forma. Yo creo que lo más importante es ustedes, los periodistas, los canales, los noticieros, los programas de radio, televisión, que llegan donde uno tiene que recibirlo con ese amor, con ese cariño, porque de ahí dependemos nosotros para mostrar cómo somos y lo que somos. Maestro, también hay una canción muy, muy, muy viejita de Miguel Morales, que... No, Esteban, ya quieres un concierto. Yo quiero, lo quiero aprovechar. No, dime cuál la canción dice. Hay una canción muy viejita que es pegajosa, El Enamorado. Hay en el enamorado, enamorado, usted lo ha visto, pero él no se ha fijado, que el enamorado siempre está inspirado. Y mira, y a raíz de este clásico, el Mono Zabaleta graba esta canción y le sonó. Yo creo que la historia de Miguel Morales tiene una plataforma de historias, de música, donde cualquier canción que cualquier artista cante es identificada por Miguel Morales. Esa es la jugada, como dicen por ahí, maestro. Yo muy agradecido de verdad que usted nos haya brindado su tiempo y su espacio. ¿Se viene un trabajo, ya tienen el nombre de este nuevo trabajo musical? Habernos un poco de eso. No, si ya el título está listo, el título se va a llamar Yo Soy la Voz, Miguel Morales y sus amigos. Miguel Morales, la voz, como siempre hay que decir. El original, el único y el verdadero. No busque internet igual, que no lo va a encontrar, que es este el que está aquí, papá, saludándote. Oiga, muchos conocimos precisamente un poco de su historia a través de la novela que hicieron de su familia. Bueno, la historia sí, sí, sí. Hay partes de la historia, sí, porque hubo fusiones, hubo cosas que agregaron. Pero el día que se haga la historia de Miguel Morales, la gente va a conocer muchas cosas que realmente no conocen de Miguel Morales. De pronto los que me vieron crecer en el barrio Primero de Mayo, en muchas partes de Valle de Upar, pero hay una historia muy bonita del viejo Miguel, como dicen por ahí. O sea que en la novela no pudimos ver mucho de la verdad. No, 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 no. Hubieron cosas que sí pasaron por mi vida, lo que fue vender pescado en una carretilla, cocinar al frente de una estufa en diferentes hoteles de Colombia, pero hay muchas cosas y vivencias que realmente no las presentaron porque es que no las conté tampoco, porque es una historia muy bonita, también muy conmovida, pero yo creo que mi historia pues no puede ocultársela a nadie, hay muchos que la conocen y lo importante es esa humildad que yo llevo y yo creo que con esta humildad me ha llevado Dios a muchas cosas que he querido y que he obtenido y me he propuesto hacerlas y las he logrado. Así es, maestro, canciones que se vienen a la mente como No te detengas. No te pienso detener si te vas a marchar, Ay, si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Oye, mira cómo me dice, es que yo escucho mucho sus canciones, maestro. Bueno, gracias, maestro, gracias. Gracias a todos los televidentes, gracias a ti por esta oportunidad y creo que vendrán oportunidades y relatos y historias más bonitas y más largas por aquí, por este noticiero. Claro que sí, maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bendiciones y nos vemos en una próxima. Amén, mi hermano. Para los estudios de grabación de una. ¡Gracias!